la que regresa al país. Son algunas de las noticias que tenemos esta mañana. Vamos a hablar ahora también del mundo del espectáculo porque Alejandro siempre tiene el repaso completo de la información. Nos vamos con él para que nos cuente. ¿Usted recuerda la película Gigi, un clásico del cine de Hollywood? Pues bueno, otra vez recordará a su protagonista, el actor francés Louis Jordan, que bueno, falleció ayer a los 93 años de edad. Voy a contarle un poco de su carrera y detalle también de su fallecimiento. Y hablamos de la Mama Monster, hablamos de Lady Gaga, que resulta que se comprometió, se va a casar nada más y nada menos. Son las 6.3, seguimos con mucho más. Gracias, Alejandro. Y vamos inmediatamente a los titulares. La información del día. Una información importante que compartimos con ustedes. Solo en enero se registraron 31 muertes violentas de mujeres y niñas. Las cifras son preocupantes, por lo que la Fundación Sobrevivientes analiza ser querellante en los últimos incidentes para dar con los responsables de tan horrendos crímenes que en su mayoría podrían haber sido cometidos por personas cercanas a las víctimas. Seguimos con la información a esta hora del día y es que fiscales que llevan el caso de la desaparición de Cristina Cicabiza, que desapareció el 6 de julio del 2011, solicitan posponer fecha del juicio contra otros dos sindicados de los hechos. Se trata de Oscar Celadis. Javier Benzizaba le esperan unificar expedientes en el proceso. El Hospital General San Juan de Dios instalará 16 nuevas cámaras de videovigilancia en los pasillos. De esta manera se pretende disuadir a las personas que roban insumos médicos o alimentos. Esto pese a que con anterioridad se habían instalado cámaras que aparentemente no evitaron las sustracciones. Padres de familia del Instituto Nacional de Educación Básica y Cainer de la Zona 18 que ayer bloquearon la ruta al Atlántico por más de dos horas están a la espera de la respuesta por parte del Ministerio de Educación y a partir de allí decidirán qué medidas pueden llegar a tomar. Y para este jueves se tiene programada una maratónica visita pública en la Corte de Constitucionalidad en donde se espera que todos los sectores involucrados argumenten las acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra del presupuesto 2015. La candidatura del presidenciable del partido oficial Alejandro Sinibaldi está en riesgo pues el Ministerio de Comunicaciones tiene una deuda de más de 1.300 millones de quechales. Sinibaldi estuvo al frente de esta cartera por más de dos años. Tiene el finiquito para poder participar como candidato a la presidencia. Bueno y el ex informático Edmund Mullet no correrá por la presidencia con el partido Todos. Es confirmado Roberto Alejos para buscar la primera magistratura con estos cambios. Suman ya al menos 15 candidatos que buscan llegar a la silla presidencial. Otros temas, al menos 100 vuelos son suspendidos en diversas ciudades de Estados Unidos debido al fuerte temporal, nieve, agua, nieve, lluvia, bueno todo lo que se ha ocasionado y se habla de muchas otras cantidades de vuelos que podrían ascender a más de mil, dicen algunas fuentes en relación a lo ocurrido en este país. En Egipto las autoridades atacan bastiones del Estado Islámico como venganza por la muerte de 21 cristianos que fueron asesinados por los yihadistas familiares. Realizan servicios fúnebres sin los cuerpos que no han sido devueltos. La pregunta del día que ya está apareciendo en pantalla para que usted ya a través de redes sociales pueda pronunciarse y compartir este espacio justo a nosotros. ¿Qué acciones considera necesarias implementar para poder evitar más embarazos en la niñez guatemalteca? Déjenos saber, nuestros foros están abiertos desde ya. A tomarlo en cuenta por favor. Es que vamos a iniciar con las noticias. Solo en la semana pasada se registraban ocho muertes violentas de menores. Se contabilizan cinco niñas, un niño fallecido en cuatro hechos distintos. A raíz de estas preocupantes cifras, la Fundación Sobrevivientes analiza ser creyente en cada uno de los casos debido a que realmente les preocupa el repunte de los actos de violencia contra este grupo que es uno de los más vulnerables, los menores. Aunque es muy pronto para que se determinen los motivos de las muertes violentas de los seis menores y tres mujeres, piden a los operadores de justicia que investiguen los hechos. Estamos monitoreando el proceso directamente en el Ministerio Público. El objetivo es que la investigación avance y así más adelante poder decidir si entramos como querían antes o no dentro del proceso, dependiendo de cómo miremos que el Ministerio Público le esté dando el avance correspondiente al caso. Les preocupa que en estos asesinatos todo indica que fueron cometidos por alguien cercano a las víctimas. Por ahora no se registran capturas en ninguno de los hechos. No es un desconocido que iba de paso y se le ocurrió quitarle la vida a alguien, sino que es alguien del núcleo cercano. Entonces esto es más preocupante, sobre todo en casos de menores, porque no hay una institucionalidad que les esté garantizando su seguridad. Solo en enero la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público reportó 31 muertes violentas de mujeres y niñas. En el caso Sicaviza, en el que se busca juzgar a Roberto Barrera, esposo de Cristina Sicaviza y principal sospechoso de su desaparición, la Fiscalía Especial solicitó ante el Tribunal B de mayor riesgo posponer la fecha del juicio en contra de Oscar Celada y Javier Mendizábal, presuntos implicados en los hechos. El juicio está programado para marzo, pero buscan fijar una nueva fecha. La solicitud se hizo en vista de la separación de Joaquín Flores, cuñado de Roberto Barrera, por orden de la Corte de Constitucionalidad. La orden de la máxima corte deja solamente a los dos procesados y el retraso en el inicio del juicio podría permitir unificar el expediente que involucra a Roberto Barrera, el principal sospechoso del crimen, y también a Beatriz Ofelia de León, madre de Barrera. Bueno, y pese a que ya se habían instalado cámaras en el Hospital San Juan de Dios para evitar el robo de insumos y medicamentos, esto no funcionó porque las sustracciones continuaban. Ahora se va a implementar más ojos electrónicos con la finalidad de dar con los responsables de los robos y evitar el desabastecimiento. Así que atención con esta noticia. El Hospital General San Juan de Dios instalará 16 nuevas cámaras de videovigilancia en los pasillos del establecimiento. De esta manera se pretende disuadir a las personas que roban insumos médicos o alimentos. Lo que queremos es tener el círculo completo del hospital porque hay problemas, se recuerdan, de la parte de robo de niños y algunos otros robos personales a la gente que llega a visitar a sus pacientes y le queremos dar seguridad también a ellos. En el Hospital Roosevelt también se cuenta con cámaras de seguridad. De acuerdo al Director General de Hospitales, en ese centro asistencial se ha concluido que los recursos son mejor aprovechados. En el Hospital Roosevelt, por ejemplo, la colocación de cámaras ha hecho tener una maximización de los recursos hasta cinco veces más de lo que teníamos anteriormente a la colocación de cámaras. En caso de que una persona cometa un ilícito dentro del hospital, será denunciada en el Ministerio Público y en caso de ser empleado del establecimiento se le despedirá. Las personas que están produciendo problemas en esa línea e incurren ilegalidades no podrán seguir trabajando en el hospital. Y con la finalidad de lograr combatir el crimen organizado en la región, el Sistema de Integración Centroamericano y el Organismo Judicial de Guatemala realizaron un curso a nivel regional para conocer los métodos de la extinción de dominio o extinción de bienes a personas capturadas y vinculadas al crimen multinacional. Esto tomando en cuenta que existe un fuerte movimiento en las legislaturas de los países centroamericanos para incorporar un sistema de persecución de los bienes provenientes de los delitos del crimen organizado. El taller impartido busca analizar las ventajas de los procedimientos de extinción de dominio en los países en los que ya se ha implementado. Actualmente se aplica en Guatemala y Honduras. En los próximos tres meses se tienen programadas siete acciones formativas judiciales para unificar criterios y experiencias. Seguimos con el repaso informativo. Tras haber realizado ayer por la mañana una protesta en el kilómetro 15 de la ruta del Atlántico que tuvo bloqueado el paso durante dos horas y media, padres de familia de los estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica INEV esperan respuesta de parte del Ministerio de Educación para conocer cuándo se les van a designar los catedráticos que por el momento están ausentes para atender a los estudiantes de la jornada vespertina. En el lugar, los manifestantes quemaron llantas y colocaron pedazos de concreto para impedir el paso de vehículos. El bloqueo provocó una fila de unos cinco kilómetros. Sin embargo, los padres de los estudiantes afirmaron que si en los próximos días el Ministerio de Educación no cumplía con la promesa de darles a los maestros de nuevo, bloquearían la ruta hasta que sus peticiones sean atendidas. El jueves próximo, diferentes actores argumentarán ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad una serie de inconstitucionalidades presentadas para detener la implementación y creación de impuestos que ayudarían en la recaudación del presupuesto actual. Se espera que esta sea una reunión maratónica. La inconformidad de la discusión del pacto entre el Partido Patriota y el Partido Libertad Democrática Renovada Líder para la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2015 provocó la interposición de nueve acciones que serán conocidas en la Corte de Constitucionalidad el próximo jueves. El 1 de enero a las 0 horas con 27 minutos fue interpuesta la primera acción de inconstitucionalidad por la Cámara del Agro de Guatemala. En esa oportunidad las partes tendrán el tiempo de 15 minutos para expresar sus alegatos respecto a las normas que están impugnando y una vez finalizada pues la Corte estará en estado de resolver los expedientes que está conociendo. Las acciones planteadas atacan el impuesto de cinco quetzales por cada línea móvil a las telefonías, que genera al año 1.344 millones de quetzales. El aumento del impuesto al cemento de 1.50 a 5 quetzales y el aumento del 1% a 10% al pago de regalías en la minería. Entre los interponentes está el CACIF, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, CEMEX y el diputado de la UNE, Orlando Blanco. El partido político indicó que atacarán 1.965 millones destinados al Ministerio de Comunicaciones, cuyo uso no se especifica. Pero lo más grave es que en estas anomalías que cometió el líder y patriota se le eliminaron 1.162 millones al pago de la deuda pública, específicamente a las amortizaciones de la deuda pública interna. Barreda destaca que pone en riesgo al país debido a que podría disminuir la atracción de inversión y la duda a que se use el dinero para campaña electoral. Contra la aprobación del presupuesto también se encuentran interpuestos cinco amparos. Bueno, es parte de la información que estamos compartiendo esta mañana con ustedes. En un rato vamos a seguir el recorrido por distintas noticias del país. Exactamente. Y le damos los buenos días a Lorraine ahora mismo para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Adelante con la información. Buenos días compañeros, les damos los buenos días a todos en casa también. Iniciamos la jornada conociendo lo más relevante de los departamentos. Y ponemos esta sección de prensa libre. Decomisan drogas y dólares en Mazagua. Fuego destruyó parte de estupefacientes. Autoridades localizan heroína, cocaína y precursores en narcolaboratorios. Esto es lo que nos dictan las autoridades y la información departamental la pueden encontrar en prensa libre. Y en Quetzaltenango, las autoridades del Consejo de Desarrollo denunciaron que el Ministerio de Finanzas realizó el recorte presupuestario de 7.4% para ese departamento, lo que afectará la ejecución de obras para las 24 municipalidades. Quetzaltenango tenía un presupuesto de 103 millones de quetzales, pero tras el recorte del 7.4% solo recibirá 93 millones. Una de las municipalidades que sufrió el mayor recorte presupuestario es la de la cabecera departamental, la cual tuvo un recorte de más de 1.200.000 quetzales. Tras lo que va de este año, no se ha realizado ninguna reunión de Consejo de Desarrollo, por lo que no todos los alcaldes han sido notificados de los recortes. Información departamental en Viva la Mañana, tenemos que continuar con más. Y nos vamos inmediatamente con la información internacional, Alejandro ya está listo. Exactamente, tenemos que pasar con él para que nos cuente qué ocurre. Adelante con la información.